Lo anticipaba Juan recién, han pedido un cuarto intermedio para el lunes, votar recién el lunes, el crédito. Volvemos al contacto con Juan Alba, creo que está nuevamente. Sí, aquí estamos a las afueras, Guillermo, de lo que está ocurriendo en la legislatura. Ustedes están compartiendo lo que está ocurriendo en el interior, debatiendo si se pasa o no se pasa para este cuarto intermedio para el día lunes. Estamos ahora con el diputado Karim Peche. Diputado, ¿cómo le va? Buen mediodía. Bueno, se está debatiendo ahora. Sí, en este momento, si pasamos cuarto intermedio al tema del crédito para el día lunes, bueno, el tema es que sería bueno el cuarto intermedio si se va a encontrar una solución definitiva, una salida de acompañamiento a este pedido de crédito para el gobierno de la provincia. Así que bueno, yo por lo menos lo que manifesté antes de salir acá, de que si hay un cuarto intermedio y se va a tratar realmente el tema, bueno, esperemos el cuarto intermedio, digamos, ¿no? Ojalá que prime los intereses de los chaqueños que están por encima de cualquier cosa, porque en definitiva este es un problema que vamos a tener de luz de agua los chaqueños, y no un partido político ni un gobierno. Los que hoy están en la oposición tienen que hacerse cargo también, que son responsables directo de este problema, porque gobernados de 16 años no hicieron las inversiones que tenían que hacer. El claro ejemplo es el acueducto del centro de este chaqueño, lo prometieron en 2003 y estamos en el 2024, y acá le aprobamos un crédito de 200 millones de dólares. Después de esto que quieren presentar, que sean pesos, todo es parte del folclore, porque todos los créditos que nosotros aprobamos fueron más de mil millones a las que están los 16 años en cuestión, fueron todos en dólares. La deuda que se está pagando en la cuestión anterior es en dólares, una cuota se paga, ahora viene otra. Y la... ...se paga en dólares. Entonces, todo es excusa de no querer tratar el tema, así que esperemos que el lunes se trate. ¿Cómo vio hoy la actitud? No, hay legisladores que sí que se prestan al diálogo, yo no voy a decir que todos están cerrados, seguramente algunos tendrán su postura, pero no, hay legisladores que quieren dialogar, porque aparte entienden, porque aparte los intendentes, sea el partido que sea, son el paraguas inicial donde la gente va a plantear los problemas. Es así, cuando no hay luz y agua, es el primero que le van a reclamar, sea en la casa, en la calle, en la municipalidad, de un partido político, ¿no? Bueno, pero yo sí lo que le pido, la coherencia. Si no han testado las cosas después de gobernar ese año, bueno, por lo menos que sean coherentes y que le den la herramienta al gobernador para que podamos acceder en comisiones, que sigan en que se invierte la plata, esto me parece correcto, la transparencia tiene que estar al orden del día. Gracias por ser. No, gracias a usted muy bien. Antes de que se vaya el diputado, Juan, ¿me escuchás? Sí, a ver, diputado. Sí, 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 te estoy escuchando. Una sola pregunta, porque, bueno, empieza el poroteo de votos. Bien, ahí te dejo en contacto, te está escuchando ya el diputado Guillermo. Doctor Peche, ¿cómo le va? Una sola consulta que tiene que ver con el poroteo de votos, digo, de los 32 votos, ¿cuánto necesitan para aprobar? Para los 32 votos, siempre cuando hay solicitud de crédito se necesita mayoría grabada, que son 22. 22. ¿Y cuántos tienen ustedes a hoy? Nosotros somos 15, desjuntos por el cambio, los legisladores del CEL que nos están acompañando son 17, con lo que faltaría 5 votos para llegar a esto. Bien. Ahora piden un cuarto intermedio, la oposición pidió un cuarto intermedio para el lunes. Bueno, creería yo que sí pide un cuarto intermedio, porque el lunes se va a tratar el tema. Claro. Bueno, Juan Carlos Ayala del peronismo ya confirmó que va a acompañar. Sí, Juan Carlos Ayala ya manifestó que acompaña, pensé que estamos 18. 18. Cada vez faltan menos. Bueno, vamos a seguir atentos. Gracias, doctor. Sí. No, gracias a usted. Un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, entonces ahí está, porque es importante, esto siempre nosotros lo vemos en el Congreso de la Nación, el conteo de voto a voto de tratar de convencer a diputados del oficialismo, perdón, de la oposición en este caso, de que puedan acompañar el proyecto. Ya el diputado Juan Carlos Ayala dijo ayer que va a acompañar el crédito, porque, bueno, dice yo, he conversado con intendentes del interior un poco lo que se planteó en la sesión que compartíamos recién, ¿no? La preocupación que hay en el interior porque este crédito va a utilizarse para energía, nada menos. Y estamos a nada del verano, falta muy poco para que, bueno, de hecho, hoy ya ha habido cortes de energía en la mismísima legislatura, ¿no? Así es que habrá que esperar qué es lo que sucede de acá al lunes. Cuatro votos son los que necesitan. Suena el nombre de Bergia, suena el nombre de Oncheruc, suena el nombre de Guillón, los diputados del PJ que podrían estar acompañando. Pero, bueno, hay una negociación que se está dando indudablemente, ¿no, Juan? Por supuesto, una negociación. Escucharon al deputado Peche que dijo que los vio, por lo menos, con intención de debatir, de dialogar, y eso es una esperanza para quienes están esperando que se pueda esta emergencia energética, este presupuesto para la emergencia. Así que vamos a ver, ahora se fueron a un cuarto intermedio, volverían y de esa manera ya se definiría. Si van a seguir debatiendo en la jornada de hoy o pasaría para un cuarto intermedio recién para el día lunes. Aquí afuera, lo único que dialogaron con nosotros, que ustedes se pudieron dialogar también, Carlos Salón y el diputado Karim Peche, quienes salieron afuera para dialogar con los medios, pero no hay mayor movimiento más del que ya estuvimos compartiendo, por lo menos hasta ahora. En el interior, por supuesto, que están los diputados y todas las expectativas también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!